En esta época en que los derechos humanos están bastante vapuleados, esperemos que hoy tengamos suerte y el payo sea favorable a lo que estamos reclamando. Voy a presentar a la Noemí Ladrune, compañera de siempre, luchadora por los derechos humanos a través de la Comisión de Derechos Humanos de Neuquén y ella nos va a poner al tanto de todo lo que está sucediendo en este caso, concretamente, de Cúltero. Bueno, buenos días. Hoy es una audiencia muy importante de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, donde las defensas han apelado un procesamiento que dictó el juez federal de primera instancia de Neuquén que se refiere a 23 víctimas y una cantidad muy importante de genocidas, de represores, porque es la causa que relata las peripecias que tuvieron estas 23 víctimas secuestradas en Neuquén, en la provincia, tanto en Cutralcó como en Neuquén capital. Soy el abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos. Estamos en la audiencia de apelación por la causa Álvarez. Es una causa en la que tramitan denuncias por delitos de lesa humanidad, en la que se investigan a 20 represores por un número de víctimas también superior a 20, 23 víctimas, entre las cuales se encuentran las universitarias de Neuquén que fueron, digamos, desaparecidas durante la dictadura militar y los casos de muchas víctimas de Cutralcó, varias víctimas de Cutralcó que fueron trasladadas a Bahía Blanca. En ese sentido, nosotros estamos en esta audiencia, digamos, defendiendo el procesamiento del juez de instrucción que, digamos, ordenó procesar a los represores por los delitos que perjudicaron a esas víctimas y defendiendo, digamos, ese procesamiento de los ataques que está sufriendo por parte de las defensas, por entender que claramente existen fundamentos para procesar y, por lo tanto, para juzgar a los represores por los delitos cometidos en esta jurisdicción, más los represores que participan, digamos, por parte de la querella de familiares de Cutralcó junto al doctor Moraña por los casos, digamos, de los represores que actuaron en el quinto cuerpo del ejército, es decir, en Bahía Blanca. Esta coordinación represiva, digamos, que unió a la subzona 5.2 con Bahía Blanca es precisamente lo que se pone de manifiesto en este juicio y es además la condición para que este juicio se produzca teniendo en cuenta, digamos, que estos delitos han sido cometidos articuladamente por todas las fuerzas represivas. Fueron derivadas a la cárcel de Neuquén por un par de días, después trasladadas en avión a Bahía Blanca y todas ellas torturadas en la escuelita de Bahía Blanca. ¿Cuál fue su suerte? Bueno, ocho de ellas están desaparecidas, así que fueron asesinadas. Otros fueron largados en las rutas a la noche, maltrechos, torturados. Bueno, acá el compañero de UNTE tuvo la misma suerte, pero en la escuelita de Neuquén. O sea, después de las sesiones de tortura, así como estaban, los largaban en la ruta. Y bueno, y otros fueron derivados a la cárcel de Bahía Blanca. Y esos 23 víctimas o sus familiares están pidiendo justicia desde hace 30 años. Y bueno, estamos satisfechos de que por fin se ha, digamos, firmado el procesamiento. Se ha tardado mucho en la instrucción de esta causa. Era una instrucción complicada porque tenía que ver también con toda la dotación militar de Bahía Blanca. Y bueno, el paso siguiente, estamos convencidos que el fallo de la Cámara en esta apelación va a ser, digamos, favorable a la justicia y a la verdad, porque no se puede hacer otro tipo de fallo. Y así que este juicio va a ser un juicio oral el año que viene, porque después de pasar por esta apelación vamos a pedir la elevación a juicio y seguramente es lo que se va a debatir en el Tribunal Oral Federal de Neuquén el año que viene.